El Regreso de la Argentina A partir de este momento, desde que termine la reunión, la casa y el grupo de transmisor Compañera Pedro, el rebarba, cargador completo ¿Cómo se olvidó que papá? ¿Qué te gustaba? ¿Te gustó la compañerita? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta chiquita en cualquier día, eh? Les traigo una sorpresa ¡Jujito! ¡Abuela! Escuchame una cosa, pelotudo, ¿cómo se te ocurre traer a María para acá? ¿Vos estás loco? Relájate ¿Con quién hablabas? Con María, mi novio ¿Vos estás que lo parió Juan? ¿Qué novia ni qué novia? ¡Dejate de joder! Los chicos están perfectos, ya lo vio, están haciendo una vida normal ¿Normal? ¿A vos te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién? Del cumpleaños, de no sé qué fecha Ustedes se tienen que ir, están en peli, están matando a gente ¡Una jacuada, ¿no? ¡Mamá! Sigue vivo, aprendido Esa infancia clandestina Casi un beso en mi panema Y yo solo produjo un living de trincheras Que un palacio que no era para vos